La pelota la tiene, un punto de torneo que intenta subir a la presión de la ciudad, la presionada Montsello Liga, la pelota para el territorio, la gente por izquierda, un rey, que pone por acá el sector, la va a buscar a Bezos Castro, intenta el sector y colombiano, por la pasada, el histórico que viene, el sector de la ciudad, la aplicación de Coyle, Gargazos, el comité, la pelota es el primero, tapó el arquero Silva, tapó el arquero Silva en el primero, insiste en accionar otro pelota, su horario, ¡er Savio Silva! ¡Hasta la pelota! ¡Pelítero, Pelítero! ¡Pelítero, la granosa de María! Guilomando a un palito, un palito izquierdo al escala Silva, Presionado a este dos, apareció Felipe el campallo, Arrastando al partido en el aparecer, Apareció Felipe el, a los tres minutos, ¡Dónde está el patrimonio nacional! Y es un gol que tiene claramente la marca en el orillo de Pablo Repeto Cuando llegó a Nacional dijo que a él le gustaban los equipos que presionaban arriba Que iban alto, que querían recuperar la pelota cerca del arco rival Eso es lo que ha hecho Nacional desde que arrancó el partido La pelota vino desde la derecha hacia el medio De pivote jugó Gigliotti y apareció Carvallo Para meterla en el primer palo del arquero de Boston River Gana el tricolor en el arranque del partido ¿Le soluciona la historia al bolso este gol desde el arranque, desde el vestuario? Dos vueltas del minutero y Nacional sofocando a este equipo de Boston River Lo presionaba, tocaba de primera, rotaba, llegaba Llegó por la derecha, hay un remate de tres a que tapa muy bien el golero La pelota deriva a la derecha Lozano, hace el centro Gigliotti quiere controlarla, se le va la pelota un poco larga Pero Carvallo había quedado vestido de nueve, sacó un zurdazo y abre la cuenta Gana Nacional un a cero, sofocante en dos minutos el tricolor Fútbol 88.1 FM, punta del este Muchas veces ¿Quién le pega ahora? A ver Castro me parece Castro me parece que va de vuelta Ayúdenme, a ver quién es el que le va a pegar ese Torito Rodríguez Carvallo va ¡No! 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 El remate de Carvallo fue como para no darle chance de nada al arquero de Boston River. Fuerte, arriba, si ponía la mano se la quemaba. Aquello de las germeses, ¿se acuerda? Testito por un peso, bueno, en el tercero Carvallo le partió del arco, que había atajado dos anteriores, la tercera fuera vencida para el tricolor que gana 2 a 0. Arriba a la derecha Carvallo eligió rematar el penal y esta vez sí venció al guardameta Silva, que si vamos a una resolución de lo que es estos primeros minutos del partido, ha sido una de las figuras. A los 10 minutos se cobró el primer penal, a los 15 se terminó rematando el tercero. Van a haber minutos recopero antes de finalizar este primer tiempo. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Acá el árbitro del partido está levantando precisamente el tablero electrónico, para que los 5 minutos va, que son los hospitales que se han reentrado en el centro de la noche. La pelota la tiene Lozano. El goleador de la noche lo tiene. ¡Merejé! ¡Nos! ¡En Marrera! ¡No! ¡Corre es Carlos! ¡Vas por él! ¡Cierra! ¡Vas a ver el centro! ¡Vas a sobre todo el venta! ¡Faz! ¡El Gote! ¡Está pesado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, te pate! ¡Siete! ¡Gol! 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 ¡Gol, te pate! ¡Gol! Alfonso Treza. Una gran torrida pelota bien en ventila. Vamos para la protección por izquierda del colombiano. De hecho el centro pasado y apareció por la fuerza de su superpulso. Alfonso Treza que en 46, 3, 4, 6, 7, 5, 6. En el tiempo dice que no se le gana, 3, 4, 5, 0. No hay nada mejor en el fútbol que ensanchar la cancha. No hay nada mejor en el fútbol que tener gente bien abierta, con los ojos bien abiertos, que corra rápido y que habilite bien. Eso es Castro en Nacional. Metió la pelota al área y por el segundo palo, con un Boston River que estaba mirando hacia su propio barco porque estaba volviendo, apareció Treza, que por entre las piernas de Silva mandó a guardar la pelota y puso el 3 a 0 que para mí liquida esta historia. Un golazo de Nacional porque parte por Carvallo, por destrozo ya la figura del partido, saliendo de su propio campo haciendo dos dribles y metiendo un pase de zurda espectacular sobre la izquierda para la corrida de Castro. Corrió Castro, llegó al fondo, lanzó al centro de zurda y llegó Treza por la derecha para recepcionar y fusilar al guardameta Santiago Silva. La pinza de los punteros se juntaron y atraparon y convirtieron el tercer gol de Nacional. No es partido, juega un equipo solo. Es como ver correr a nivel de coches un Fórmula 1 y un Fitito 600. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ñate 34.2 FM, competitor 60.1 FM y independencia tenía nube 0.5 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM y Sk będzie el tiro. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 87.1 FM, punta del este. y estaba abriendo vuestro líder también nos ha dejado sin ti sin ti y me dijo que lo vamos a tomar así lo voy y llamamos a todos los españoles con el saldo derecho para que los españoles se metieran en el arco 17 en el segundo tiempo Nacional 4 un sublime señor y para Nacional es un partido dulce y en un partido dulce no podía faltar el gol de esa bala que bien que la hizo que bien Gigliotti cuando lo habilitó pero además que bien que recupera la pelota Nacional en la mitad de la cancha y el remate de esa bala que sale después de que él mismo se busca el espacio para sacarlo con total tranquilidad Nacional si algo le faltaba para liquidar el partido consigue el cuarto cuando solo van 17 minutos estaba claro que cuando llegaba Boston River aparecía el guardameta Rodríguez y sellaba el arco tricolor ahora Nacional mostró su cara buena robar pelotas en la mitad del campo de juego muy bien trasante robó la pelota se la dio a Gigliotti este vio el panorama que tenía muchos rivales delante de él la jugó a la izquierda la venió para Zavala Zavala la controló de derecha se hizo el espacio y sacó el derechazo bien abajo contra el vertical derecho guardameta Silva que la pelota incluso pegó en el vertical derecho y fue a dormir al fondo de la red gana Nacional 4-0 y créanme el equipo de Boston River en este segundo tiempo llegó e intentó pero cuando llegaba a Nacional era mucho más profundo fútbol 88.1 FM punta del liste dale Juan atención se chequea por supuesto el VAR 34-35 minutos el segundo tiempo va de Carballo va a su puesto el arquero Silva Carballo le va a pegar va por tercero se quiere llevar la pelota de Trinidad Felipe atención 35-35 el segundo tiempo va por la lotería Carballo Carballo gol de Nacional Felipe Felipe por tres canta lotería en Trinidad Nacional golea y se divierte Nacional 5 Boston River 0 Felipe Carballo de Penal ni el más optimista hincha de Nacional esperaba este trámite y este resultado ni el más optimista hincha de Nacional esperaba que el bolso ganara por cinco tantos contra cero Felipe Carballo marca su tercer gol Felipe Carballo se ceba la pelota porque gritó en el bingo lotería tengo los cinco que marqué en el cartón Nacional gana Nacional gusta Nacional golea y se mete en la pelea la técnica para rematar de Carballo arranca como repiqueteando con piquecitos cortos en la punta del pie da esos cuatro pasos y cuando llega tiene la decisión bien tomada de entrarle fuerte de derecha contra el vertical del guardameta Santiago Silva que volaba hacia el otro palo a la derecha del guardameta fue y Nacional gana gusta y golea en la noche de flores fútbol 88.1 FM punta del este con esta victoria se venía otra vez Ocampo lo tuvieron que bajar hay una tarjeta que ya ve a ir a corroborar con Franco atención va por el sexto Nacional estamos exactamente en el 37 minutos del segundo tiempo Nacional gana por 5 a 0 Boston River se va a pegar a la pelota va a bala sacó el remate pelota que rebota y ahora la va a buscar Cándido Cándido que cambia para que se proyecte para que el sector el futbolista Lozano Lozano con el centro buscando campo cierre en el fondo le recupera la pelota es un aluvión Nacional contra Boston River nunca como lo decía Cardoner se esperaba un trámite de esta naturaleza que Nacional jugara de esta manera ante un equipo que venía tan bien tan fuerte y tan arriba en el campeonato Nacional lo apabulló de principio a fin y va por más y tiene hambre de más y va Zavala y Zavala cruza el bien y va con la carrera a Fagunde ¡Está! 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 ¡Goloso Nacional Fagunde! ¡Fagunde! ¡En 38 minutos! ¡Fedicia Leo Amarilla ¡Aquí estoy yo! ¡Como usted lo pidió comentarista! ¡Apareció en pase soberio de Zavala! ¡Lo puso en carrera Fagunde! ¡Y en una maniobra exquisita! ¡Lo dejó sin asunto a Silva! ¡Media docena de goles! ¡Nacional ¡Gay! ¡Venir al público de Nueva Valleja! ¡Boston River 0! ¡La fiesta es tricolor! ¡La vive el pueblo trinitario! ¡Y Martín Cardoner me cuenta esta fabulante victoria de Nacional! ¡Tres toques! ¡Tres toques y nada más! ¡Con eso Nacional se puso en el territorio de Boston River en el área de Boston River la inició Carballo pasó por los pies de el jugador Zavala y terminó con una delicatessen de un futbolista como Fagunde que viene de las formativas que ha marcado goles allí y que ahora los marca en primera Fagunde con un gol de toque de calidad para poner el sexto de Nacional vuelvo a repetir lo mismo ni el presidente de Nacional se animó a decir que hoy Nacional el bolso ganaba con tanta claridad practicidad efectividad muchísimas cosas para analizar en esta jugada pero sobre todo tres toques por el medio ¿no? Carballo salió prácticamente la cabeza de su área con la pelota se la cedió en la mitad de la cancha ya en terreno de Boston River la Sabana y Zavala no metió un pase metió como dibujado con un compás una pelota en ataque para que llegara Fagunde con velocidad con potencia y tuviera técnica para esperar y amagarle la salida de Silva cuando le amagó que remataba Silva se acostó y después se la picó medio por arriba un verdadero golazo de Nacional la verdad Fagunde es un futbolista que a mi entender demostrando el campo de juego justifica la titularidad Fútbol 88.1 FM Punta del Este